Rosa, ¿preparada? Sí Ya, Rosita Corre, Rosita, ¿ya? Sí Vamos, uno, dos, tres Vamos hacia adelante Vamos, corre Sigue corriendo No te asciendes No te asciendes Corriendo, corriendo, corriendo Ahí estás, a tu lado Ahí estás, excelente Y va hacia la mano izquierda Muy bien, ya Tu Voy hacia la mano izquierda A la mano izquierda A la mano izquierda Ok, vas derecho Pasta abajo Pásaleo, pásaleo Pásaleo, pásaleo Pásaleo despacho Pásaleo, pásaleo rosa